Este convenio pasa a sumarse a la línea de actuaciones que el nuevo Club Cámara está desarrollando desde su puesta en funcionamiento, en su objetivo de lograr un mayor número de inscripciones en el grupo. Se están firmando convenios con las empresas punteras, las número uno, las que garantizan un servicio y una calidad propias del Club Cámara. El convenio tiene una amplia cobertura. Va a suponer que todos aquellos miembros del Club Cámara, sus hijos, su mujer, su marido, los empresarios y de los propios trabajadores de las empresas que formen parte del Club Cámara, van a poder beneficiarse de una serie de ventajas únicas en el mercado. Es un intento de la empresa Vitalden de dotar a la ciudad y a los empresarios que consideran, como principal motor económico de esta, de una serie de ventajas como apoyo económico. La intención siempre de apoyar al Club Cámara Ceuta no es otra que beneficiar a los empresarios, trabajadores y familiares de los mismos, con, como ha dicho bien el presidente, un par de limpiezas anuales con sus revisiones, y en el hipotético caso que tuvieran que realizar algún tratamiento dental, un tramo de descuento bastante interesante en cada uno de ellos. Es la forma de poder apoyar económicamente a la ciudad y ir remontando el vuelo pasito a la ciudad.